Atención, error de estabilidad en Sebastopol. Acudan al punto designado más cercano y... Estoy inspeccionando las instalaciones de la Torrens. Esta nave está bien cuidada. Si te fijas, es un modelo muy parecido a... ¿La Nostromo? Sí. Joder. ¡Muy buenas a todos! En este vídeo voy a jugar al mot VR de Alien Isolation. Para quien no conozca el juego, es un survival horror clásico basado en la saga Alien. Este mote está tan currado que lo convierte prácticamente en un juego VR nativo. Lo que no tiene son controles de movimiento, pero aún así es un pasote. Eso sí, tendréis que ser valientes para jugarlo, porque el juego tiene momentos de máxima tensión. Así que vamos a ver qué os parece. Empecemos por el tutorial de instalación. Bien, lo primero que tenemos que hacer es ir a Steam e instalar el juego. Le damos a siguiente. Y finalizar. Esto lo voy a minimizar. Ahora necesitamos los archivos del mod. Para ello, iremos a la descripción del vídeo. Aquí os he dejado la fuente original del mod. Y también lo he colgado en el grupo de Telegram que tengo para este tipo de descargas. Así que pincho en el enlace. Aquí le doy a abrir. Y aquí en Telegram tienes que descargar este archivo. Una vez descargado, nos quedará un archivo RAR que tenemos que descomprimir. Una vez descomprimido, nos quedará esta carpeta. La abrimos. Abrimos de nuevo. Y la voy a dejar aquí a un lado. Seguidamente, volvemos a Steam y esperamos que el juego se haya descargado. Una vez descargado, seleccionamos el engranaje. Y aquí entramos en propiedades. Aquí tenemos que desmarcar esta opción. Y una vez hecho, nos dirigimos a ver archivos locales. Y aquí a explorar. Esto lo cierro. Esto también. Y esto lo voy a poner aquí al otro lado. Bien, ahora tenemos abierta la carpeta del mod y la carpeta de la raíz del juego. Lo que tenemos que hacer es coger este archivo de la carpeta del mod. Y arrastrarlo a la raíz del juego. Voy a cerrar aquí. Y voy a cerrar aquí. Ya queda poco, pero aún no hemos terminado. Ahora tenemos que iniciar una vez el juego. Desde el PC, sin ponernos el visor. Aquí vemos que nos da la bienvenida al mod. Y le damos a aceptar. Una vez dentro del juego, nos dirigimos a opciones. Y aquí nos aparece una nueva opción, que es para configurar el mod. Entramos y nos dirigimos a VR Runtime. Y aquí tenemos que elegir si vamos a jugar con el SDK de Oculus o con SteamVR. Tenéis que seleccionar el SDK de Oculus solo si jugáis con Air Link o Cable Link desde un visor Oculus. Si vais a jugar con Virtual Desktop, elegir SteamVR. Yo voy a elegir SteamVR. Y ahora el juego nos saca al escritorio. Y tendremos ya el mod configurado. Y ahora sí, eso es todo. Para iniciar el mod, siempre hacerlo con SteamVR activado. Si no lo hacéis, os dará este error. Y ya solo queda, pues ir al visor. Y ahora sí, una vez dentro, ya podemos jugar a este pedazo de juego. Podemos jugarlo tanto con los mandos del visor o con un mando convencional. Como prácticamente es lo mismo, porque esto lo que hace es emular un mando normal. Lo voy a jugar con el mando. Así que bueno, voy a dejar esto aquí en el suelo. Y vamos a empezar jugar. Alien Isolation. Estos de aquí son los DLCs que también funcionan en VR. Así que aquí, comenzar partida. Normal. Sabe escribir, sí. Esto ya empieza. SEGA presenta. Esta es la intro, no la puedo saltar. Vale, la primera escena de vídeo. Escuchar esto. Doblado al español, eh. Pero brutalidad máxima. Es sobre tu madre. Creemos que la hemos encontrado, Amanda. La madre es la protagonista de las películas. La teniente Ripley. Esto es historia. ¿Esto lo puedo saltar? Sí, lo voy a saltar. Y aquí abro los ojos, cierro los ojos, abro los ojos, veo dentro de mi cuerpo que está hueco. Venga, levántate. Ok, se levanta y... Ahora. Uy, esto está con... Con giro rápido. Voy a cambiarlo un momento. No, ese es el mapa. A ver. Un momento. Opciones. Model VR. Input. Y pongo que no. Vale. Ya tengo el giro suave. Muy bien. Mira. Usar. No me debería usar aquí. Esto se ve en realidad virtual, pero espectacular, eh. O sea, este juego tiene unos graficazos. Además que el rendimiento es una gozada. Y bueno, es que prácticamente parece un juego nativo. Si no fuera porque no tiene mecánicas de movimiento y se juega con mando, es que sería un juego VR brutal. No me tengo que asignar aquí. Aquí tengo que sellar. Conectar. Explora la torre. Tengo que coger que aquí hay cositas para después fabricar. La ambientación también es brutal. Y además que es un estilo de juego así parecido un poco también como a los Resident Evil. Pero claro, con el alien, ¿no? O sea, con la temática de alien. Aquí tenemos historia. A ver, terminal de acceso. Verline, estás buscando un oficial de navegación. Tengo una historia de cada uno que lo lea. Vale la pena enterarse de la historia. Pero bueno, se ve perfectamente bien todo. Es que gráficamente y de definición se ve esto brutal. Es para guardar, que ahora no voy a guardar. Me voy a dar una ducha. A ver, ¿cómo era? Aquí, usar. ¡Oh! ¡Qué bien! Vale. Ya me he duchado. Y ahora me voy a cambiar. ¡Vístete! Vale. Ya esté vestida. El objetivo completado. Esto de aquí es para guardar. Que de momento no voy a guardar. Y aquí vamos a buscar más cositas. Muy bien. Pues sigamos dispensando la nave. A ver. Yo puedo tocar, ¿no? A ver, por aquí. Tenemos un mapa aquí, ¿eh? ¿Veis que nos va marcando lo que vamos haciendo? ¡Ey! Vamos a hablar con este hombre. Este es el androide. Estoy inspeccionando las instalaciones de la Torrance. Esta nave está bien cuidada. Si te fijas, es un modelo muy parecido a... La Nostromo. Sí. Clase M. Un patrón posterior. Casi las mismas especificaciones. He hecho labores de ingeniería en naves como esta. Por supuesto. Se ha levantado Taylor. No está acostumbrada a viajar. Qué guapo, tío. Puede que mi persona no sea demasiado para ella. No la he visto. Iré a ver cómo está. Voy a buscar a Taylor. A ver, aquí no. Esto no se coge. Mira lo millo, tío. Qué guapo. Pero guapo, ¿eh? Eh, Taylor. Taylor, buenos días. Ripley no tiene nada de bueno. Si dudo mucho que todavía sea de mía. Lo siento. Estoy quebrudo. Ey, que he hecho un Haynes. Parece. No se conocéis para soportar el hipersueño. Te acostumbras. Casi nunca viajo tan lejos. La mayoría de ejecutivos no viajamos más allá de la máquina del café. Más historia. Me sorprende que Weyland Yutani mande a gente del departamento legal. La pérdida de la Nostromo. Esta vez es historia y también sirve para abrir cosas y puertas y todo eso. Incidente de la Nostromo, archivo. Esto es lo que va a pasar en las películas. Porque en teoría vamos a buscar a la... A la madre. A ver. Manifiesto de las torrens. Verland, Diana... Bueno, esto es para leer. Estaba haciendo un poco de tiempo hasta que acabara de hablar. Venga, completado. Todo el personal al puente de Mato. Nos acercamos a la estación Sebastopol. Parece que ya estamos. Venga, te sigo. Un momento. Esto me lo podemos abrir. Empiezas. Y falta que te venga el otro. Ya viene por allí. Ey. 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 Tienes que esperar a... A señorito. Espero que hayáis tenido un viaje tranquilo. La torrens está en muy buen estado para ser de la clase M, capitana. Cuando la compré estaba hecha polvo. Tardé unos cuantos años y muchos arreglos para restaurarla. Ahora se paga sola. Dijo que nos acercábamos a la estación de Sebastopol. Vamos a atracar. Tengo entendido que su contacto es el Mariscal Waits, ¿no? Sí, sí. Contactaré con Sebastopol y organizaré el aterrizaje con él. Bien. Acabemos de una vez. No se preocupe, señorita Taylor. Es rutinario. Llegamos y nos vamos. Connor, ¿cómo vamos? ISMG cargado y calibrado. Vector de aproximación fijado. Conéctame para saludarles. Mira el espacio. Uy, qué guapo, tío. Tiene todo el mundo su informe predivinar. Veréis la aproximación en los monitores. Vale, obtiene el informe. Muy bien. Vale, pues hemos encontrado esta nave abandonada. ¿Podemos verla ya? Pon los monitores. Las escenas de vídeo se ven como en pantalla. No se ve en VR. Pero bueno, como en muchos juegos. Sí, que parecen daños. Pon el 74. Acerca la imagen. Parece que la zona de atraque está dañada. Ahí con la Torrens no puedo aterrizar. Aquí la nave comercial Torrens. Plazadente de Sinclair. Número de registro MSV 770. ¿Esto lo puedo saltar? ¿Lo puedo saltar? Esto de aquí es bastante guapo, eh. Pero bueno, lo dejo para que lo veáis y lo voy a saltar. Venga, venga, venga. ¿Cómo he llegado a esto? En la cinemática anterior, pero es que es mejor que lo veáis por vosotros mismos. Llevo un casco de astronauta. A ver. Vámonos. Más para aquí. Vale. Voy a cambiar. No tengo este pedazo de casco que tengo aquí en la cabeza. Ya tengo la vista normal. Y bueno, aquí no tenemos mapa. Lo que vamos descubriendo se va marcando. Como en los juegos survival de toda la vida. O sea, me flipa. También encontramos planos, eh. De mapas. Bueno, la ambientación ya os digo que es una pasada. El juego tiene momentos que acojona. Es que el sonido es brutal, eh. Atención, error de estabilidad en Sebastopol. Acudan al punto designado más cercano y... Mira que hay una tubería de estas. Anda va. Esto es claustrofobia máxima. Ya me ha pasado la llama. Más historia. Esto voy a pasar porque es lo que digo. No hace falta que... Que le dé porque es historia y esto... No voy a spoilear. ¿Pero que no vea nada? No. Ey. Es que se ve tan guapo esto, tío. ¡Oh! No me acordaba. ¡Oh! Me caigo. Vaya caída más tonta. Nos hemos pegado. ¿No me son bengalas? ¿Es bengalas? A ver, un momento. Inventario. Vale. Bengala. Y activamos. Y activamos. Pero la podemos lanzar, ¿no? Eh... Un momento. Ahí. Lo he dejado en el suelo. Tengo que ir por aquí. Pero... Como el juego también tiene exploración... Si venimos por aquí... Tenemos cositas. ¿Qué sonido, tío? ¿Qué pasó? Vale. Piezas. Más piezas. Es importante porque luego podremos construir... Vengalas y cosas de esas. Vale. Vámonos por aquí. Está mal haría mecánicas VR. ¡Ah! Tengo que tirar para arriba con el mando. Una pieza. Paso de la radio. ¿Puedo parar? Sí. Ahí. Detonador. Hola. ¿Hay alguien aquí? Hola. ¿Hay alguien? Aquí no tenemos luz. Pero es que aquí no funciona nada. Establecer la corriente. Para guardar. A ver. Usar. Hay que pulsar varias veces la. La primera no va. La segunda tampoco. Y a la tercera o la vencida. Placa. Y ha vuelto la luz. Esto creo que aparte de historia... Me da para ver un momento. Para abrir una escotilla o algo. Personal. Sistemas. ¿Veis? A ver. El audio. Lo voy a dejar. ¿Vale? ¿Volved aquí ahora mismo? Tenemos una pista. Algo pasa... El sistema. La establecimiento corriente de la zona. Cortad la corriente y no olvidéis vuestros informes. Los quiero perfectos. Vale. Creo que revisan la documentación de arriba abajo cuando acabe esta mierda. Corto. Creo que era por atrás, ¿eh? Si no me equivoco. Esto de aquí, mirad. Si no me agacho... Si yo, por ejemplo, voy aquí... ¡Ah! ¿Ves? Me electrocuta. Detallitos. Como tiembla la nave, tío. ¿Qué demonios ha ocurrido aquí? Mira el planeta de fondo. Un solador iónico. Por aquí todavía no podemos pasar. Aquí brilla algo, ¿no? Bueno... Cerrado. Pues hacia arriba. Ahí va. Estoy aquí. No me ven. Contacta con la torrent. No, no cierres eso. La corriente. No me acuerdo mucho yo desde el principio, ¿eh? Ah, mira, aquí está. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Y a la tercera. A ver si da. ¡Claca! Quiero jugar aquí a las maquinitas. Esto creo que era. No me acuerdo si también activaba algo. Personal y compartida. No, 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 no. Personal y compartida, no, no, no. También hacen la venta de redes ejecutivas para comerciantes en viaje. No voy a guardar, de momento. Un momento. El ketchup en James, pero aquí no hay nada más. Por encima del mostrador. En un sensor. ¿Lo voy a abrir? Reproducir. Escucha como sea que se moviera Mira, mira, mira Salgo por aquí Un momento, creo que esto Ahora sí Para llegar a empujarlo Y ahora Está por aquí Corre ¿Lo habéis visto? Me ha pegado un sustito Voy por aquí El mapa Sí También los objetos que tiene de luz Es que son una pasada La iluminación que tiene el juego Mira, esto es sin leche Esto Esa Programación pura y dura No mira la corriente No No la puedo usar así Sí Tengo que enfocar bien Ahora Otra vez Una Dos Y tres Placa Todos los sintéticos Deberán registrarse En la ciudad de Sebastopol Directiva 35 Por aquí ahora no puedo entrar No hace falta una herramienta Un sustentador de plasma Por aquí tampoco puedo pasar A ver Un sustentador iónico Mira, ahí hay peña Un tío Está muy chungo Está jodido Vaya Va a tener que encontrar la herramienta Esa que me va marcando Si yo doy leyenda Me va marcando lo que es cada cosa Esas X son que está Que está bloqueado De momento Luego pueden entrar Pero ahora mismo Bloqueado Aquí tampoco hay nada Tengo que volver atrás O sea Que era Un pavo Está cerrada Otro Soldador De plasma Un momento Esto no lo puedo abrir Porque me falta la pieza Herramienta Herramienta de mantenimiento Y como conseguía yo La herramienta De mantenimiento Ah mira Esto es para esconderme Wey ¿Ves aquí me puedo esconder? Pues si viene algún bicho Porque aparte del Alien Hay más cosas No voy a destripar nada Pero Hay más enemigos Que el alien El alien es indestructible Eso sí Los otros enemigos Si los podéis cargar A ver Reproducir Reproducir Soy Turner He tenido que ocuparme De ese borracho Otra vez Esta vez casi se carga La puerta Con la herramienta Esa que lleva Supongo que aquí Se cree a salvo Quieren cerrarse Que le den Estamos demasiado Ocupados Como para lidiar Con borrachos Aquí hay nada más Incluso Te lo he dejado En el cuarto de pruebas A ver si el cabrón Duerme la mona Pensé que se habían cargado Parece ¿No? Ah, puedo ir por aquí No hay nada ¡Ey! Ábreme Tampoco puedo pasar Mira Hay un poco aquí Y ahí está La herramienta Que me hace falta Está cerrado Vamos a entrar Por aquí Por el conducto Esto es claustrofóbico Pero tela ¿Eh? ¡Ey! Ya estoy aquí Cojo la placa Y la herramienta A ver Tarantarán Muy bien Ahora ya también podemos A ver Un momento No, era con este No, con este no No, no, no No, no No sé tampoco ¿Cuál era? El botón Ah, no me acuerdo No me acuerdo Quité la abrazadera Muy bien Ahora tengo que pulsar L-T y R-T Y Hacia allí El bar Pestillo fuera Y tenemos que quitar esta R-T R-T Y hacia la izquierda Bueno ¿Qué queda ahí? Pringas De vida Vengala Lo producido ¿Por aquí no, no? ¿Por aquí no, no? ¿Por aquí no, no? Por aquí Y ahora ya podemos Entrar En esta puerta Escena de vídeo Oh Esto le voy a saltar La estación 300 de Axel Pues yo creo que voy a dejar aquí al vídeo No voy a hacer más spoilers Ahora tenemos aquí a este hombre Que cuando juguéis ya sabéis Ya sabréis quién es Y qué hace Y eso Que tampoco quiero avanzar mucho Porque se va a hacer el vídeo muy largo Y contra menos veáis Mejor Ahora mismo esto es muy tranquilo No hay nada Fuerte Pero luego Empiezan a venir cosas Bastante Chunguillas Y de más tensión Es una especie como de tutorial Para que nos acostumemos un poco a A lo que es el juego Y eso Y bueno Rendimiento brutal Gráficamente brutal Doblaje brutal Inmersión brutal Todo brutal Control de movimiento Pues no Tiene Se juega con mando O con mandos del visor Pero que es lo mismo que un mando O sea Lo que hace Es la función de un mando Más o menos como el Skyrim Cuando viene de serie O el Fallout 4 Y alguno más A ver Lo que pone aquí Apuntar Y That's the way Como mola Y eso También podemos pegar Con la herramienta Que no lo sé Porque no podía No sé por qué Es que esto no sé Esto no lo quería ir a hacer A ver Estos son los nombres Que Del personal Que hay que descubrir ¿Cómo era El otro tío? Ah esto Vale 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 Mira A ver si ya puedo Este No me faltaría Una jeringa más Para poder Hacer una Solución curativa Pero no la tengo No la tengo No la puedo construir Vale A ver un momento Y ¿Qué más era esto? Ya está Así que Ya os digo Es un juego Muy recomendable Si no lo conocíais Ya claro Porque es un juego Que mucha gente Ya lo conocerá Pero si no lo conocíais Os aseguro Que vais a flipar Como se ve Gráficamente Y sobre todo El rendimiento Que tiene Y bueno De hablar español Que es una historia Así Que está bastante bien La historia Está bastante bien Así que Weapon La Pokémon Así que Nada Si os ha gustado El vídeo Darle a like Suscribiros Al canal Y como siempre Digo Hasta El próximo vídeo